¡Siguen saliendo a la luz cosas oscuras de Gonzalo Castillo! Nuria Piera acaba de cometer un desliz imperdonable en su tratamiento mediático del caso de la niña Liz María y acá te revelamos cuál fue. Hay un funcionario del actual gobierno que ha hecho una propuesta muy interesante pero que podría granjearle la enemistad y la apatía de toda la banca nacional. De todo ello hablamos a continuación acá en Impolíticamente Correcto con Aneudi Santos. Miren, yo no sé qué le pasa a veces a Nuria Piera con los casos sensibles, ¿no? Donde se dan tragedias como la que ocurrió recientemente con la jovencita Liz María. Pero no es la primera vez porque tenemos que recordar cuando en televisión nacional esa misma Nuria Piera filmó a Emily Peguero metida en aquella funda negra. Y no voy a dar más detalles porque no es mi interés recordarle a usted ese momento tan desagradable. Pero también lo hizo con el fenecido Juancito Sport. Esa foto de, digamos, de Juancito en el piso y todo aquello alrededor de él. Un desastre. Pero lo ha hecho con otros casos que de repente no nos llega a la memoria. En muchas ocasiones Nuria ha pedido disculpas. Pero es que al ser tan reincidente uno no puede creerse esas disculpas. En este caso lo que hizo fue que subió a sus redes sociales de Naturaleza Informativa una foto de la madre de la niña Liz María. Y en la misma tenía un titular que decía con pocas lágrimas. Oigan bien, con pocas lágrimas la madre de Liz María agradece el respaldo de la población. O sea que, número uno, vamos por parte. Con pocas lágrimas. Yo me pregunto cuál es la necesidad de resaltar el hecho de que tenía pocas lágrimas. Pero ojo con algo. Lo segundo es que, ¿qué es muchas lágrimas y qué son pocas lágrimas? Yo no sé, Nuria, si tú te has percatado de que hay mucho a la interpretación subjetiva en hacer la valoración de que lloró mucho o lloró poco. Número dos. ¿Hacia dónde tú quieres llevar el debate en este tema señalando que ella lloró poco? ¿Quieres insinuarme que esa señora realmente no sufrió lo que le pasó a esa niña? Ciertamente, los vecinos de esa señora le han dicho a la prensa que ella era descuidada con su niña. Pero eso no quiere decir que ante este hecho tan bochornoso, tan deplorable, ella no esté realmente confundida o dolida. Y que esas lágrimas que tuviste ahí y tildaste de pocas, sean básicamente la forma fisiológica en la que ella exterioriza sus lágrimas. Punto, ¿no? Ahora, de lo que no tenemos duda es que tú no tienes derecho de cara a una tragedia que es de ella a querer venir a manipular la cosa para afectar la imagen de esa mujer. Y yo no sé si es un asunto estrictamente de morbo, Nuria. Ahora, lo que yo sí sé es que es un asunto enteramente innecesario venir a fijarse en eso, de que tenía pocas lágrimas. Pero ojo, pocas lágrimas según tú. Parece ser que Nuria Piera no ha deparado, no ha aterrizado que una persona que supuestamente lucha por los intereses de República Dominicana, que ha hecho cientos de reportajes sobre corrupción en sus 30, 35 años, los cuales le han hecho un buen servicio al país. Eso no tiene discusión, pero precisamente por eso a ti no te luce hacer un tipo de información que agrede la dignidad de personas de escasos recursos. Y por eso es que pones un huevo al decir que con pocas lágrimas la madre de Liz María agradece, etcétera, etcétera. Eso está muy mal, Nuria. ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza? Porque ya no es que ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Es a cada rato que tú te despachas con ese tipo de cosas. En esos casos donde gente de la gleba, por así decir, pasa por este tipo, este tipo de hechos tan, pero tan lamentables. Ya somos más de 50 mil los miembros de esta comunidad y la próxima meta es llegar a 100 mil. Así que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas. Con eso es más que suficiente para que ayudes a Impolíticamente Correcto a seguir creciendo y a analizar la realidad de República Dominicana desde una perspectiva diferente. A Gonzalo Castillo le explotó recientemente el escándalo de las ambulancias, que consiste en que supuestamente las ambulancias del 911 son alquiladas a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja a su vez tendría un negocio para adquirir esas ambulancias con una empresa de Gonzalo Castillo. Ahora hay un tema que sale a relucir y es que supuestamente el gobierno chino le habría regalado al gobierno dominicano 80 ambulancias y que esas son las mismas ambulancias de las que en todo caso estamos hablando. Pero ¿cómo habrían llegado esas ambulancias a Gonzalo Castillo? O se dice que Danilo Medina en su momento, en vez de disponer de esas ambulancias a través del Estado, se las cedió a Gonzalo Castillo para una de sus empresas y que a través de esas empresas la negociara con la Cruz Roja y esta con el 911. Eso es lo que se está diciendo. Uno podría pensar de que hay un elemento en el PRM que está haciendo historias y las está lanzando para complacer el morbo de la gente, distraer, etc. Pero hay algo curioso. El PLD no ha dicho absolutamente nada sobre ese tema. Y si no ha dicho nada, lo que uno puede pensar es que el asunto es cierto y que lo han agarrado fuera de base. Y ha sido así porque evidentemente ese partido no creía que podía salir del poder. Creían que con los recursos del Estado iba a ser suficiente para mantenerse en el poder. Pero parece que Danilo Medina no lee. Parece que Danilo Medina no se actualiza. Porque ya se ha estudiado científicamente que a nivel electoral lo más que puede propiciar el Estado en intención de voto es un 5%. Le hace que si usted está en una desventaja de un 20%, es inútil recostarse del Estado para sobrepasar a su adversario. Porque lo que va a lograr como techo es un 5%. Ahora bien, si son unas elecciones en las que usted le lleva o que su adversario le lleva un 10%, pues ahí sí es manejable porque inmediatamente usted le quita un 5% pues ya el asunto se empata. No, pero en este contexto no era esa la desventaja. Era una desventaja de alrededor de un 20%. O sea que eso con el Estado usted no podía sobrevolarlo, sobrepasarlo. Pero aún así Danilo y Gonzalo entendían que con los recursos del Estado se podía ganar y acaban de enterarse de que no. Pero ese ratito que dije, dije, parece que él no lee porque ya eso está documentado. Eso puede ser como un chiste ameno, no, un sarcasmo. Pero créanme que quizás si lo hubiese leído hubiese pensado otra cosa. Pero amén. El detalle está en que el PLD no ha dicho nada sobre esto. Y a mí particularmente, que algunos colegas son testigos, yo no creí nada de eso. Yo pensé que eso era cuento del PRM y cosa, pero siguen saliendo cosas. Ahora esto de que supuestamente 80 ambulancias que le regaló China al Estado Dominicano terminaron en manos de empresas de Gonzalo. Ahora hay otro tema. Se dice que Gonzalo Castillo está en quiebra nominal o potencial. ¿Y por qué razón? O porque toda esa flotilla de aviones que él compró lo hizo a través de préstamos de banreserva. ¿Qué pasa? Que cuando es tu gobierno pagar esos préstamos es enteramente más fácil. De hecho, Leonel Fernández ayudó a mucha gente en su momento con préstamos de banreserva. Yo conozco gente que sacó préstamos a través de Leonel Fernández en banreserva para comprar casas. Tenían que pagarlos, ¿sí? Porque igual conozco casos de jóvenes que no pudieron pagar esos préstamos y tuvieron que entregar sus grandes casas. Casos que yo conozco porque los he visto con esos ojos. O sea, que en las gestiones del PLD eso ha sido común. Pero ahora se dio un cambio de gobierno. Y de repente Gonzalo Castillo no tiene la dinámica de trabajo que le permita pagar esos préstamos. Por lo que habría optado por poner en venta parte de su flotilla de aviones. Porque, como usted imaginará, en este contexto esos préstamos se los van a cobrar sí o sí. El PRM no tiene la más mínima razón por la cual chancear a Gonzalo Castillo en la responsabilidad empresarial de pagar esos préstamos. Y estamos hablando de aviones, de helicópteros. Señores, un helicóptero te puede costar como que nada y nada 10 millones de dólares. De 10 millones de dólares en adelante. Y cuando usted se mete en un avión, por ejemplo, ¿no? De un 727 hacia arriba. Eso es un asunto ya de sumas astronómicas. Por eso es que se dice que Gonzalo está en quiebra potencial. Y no le quedaría más remedio que salir a vender esos aviones. Pero eso es lo económico. Porque recordemos que ya está el tema de la auditoría a obras públicas y una demanda que ya le metieron. O sea que, señores, yo no sé si con esto el PRM le está fichando el juego a Danilo Medina. Porque a todo esto el nombre que están guisando con salsa caliente, ¿no? En la parrilla es el de Gonzalo Castillo, no el de Danilo Medina. No sé si eso es precisamente lo que quiere Danilo. Enfóquense en Gonzalo y déjenme tranquilo a mí. Y que por eso sea que este señor esté de avalazos, como dicen por ahí, con precisamente su mentor político, Danilo Medina. Pero esto de que Gonzalo tendrá que pagarle al Ban Reservas es un trago amargo para él, claro está, no para nosotros. Alejandro Fernández W.V. se dio a conocer en la vida nacional por su campaña para empoderar a los usuarios de la banca en torno a sus derechos. Cuando se hizo superintendente, uno se preguntó si realmente iba a seguir con esa vocación. Y caramba, parece que sí. Digo parece que sí, porque acaba de anunciar que va a someter un proyecto a la banca nacional para que no se le siga limitando el acceso a la apertura de cuentas de nómina a personas con antecedentes penales y a personas con morosidad de pago. Dice él que ellos merecen una oportunidad, relata que tuvo un encuentro en el Mirador Sur mientras se ejercitaba con una persona que tuvo antecedentes penales, a la cual le ha sido imposible poder abrir una cuenta bancaria y que él sospecha que se debe a ese tema. Es un asunto muy, digamos, muy positivo. Tenemos que terminar de una buena vez y por todas con ese relajo en República Dominicana que dificulta que una persona adquiera un empleo porque las empresas le pagan a sus empleados a través de cuentas de nómina electrónica. Algunas todavía pagan en cheques y muy pocas en efectivo, pero la gran mayoría es con cuenta de nómina electrónica y para que eso se dé, las personas que contratan tienen que tener una cuenta habilitada. Hace muchos años, y esa es la razón de por qué un tema que es hasta discriminatorio, la banca se compuso e hizo un acuerdo en aras de obligar a la gente a que pague sus deudas, a que si fulano le debe a tal banco, yo no le aperturo cuenta aquí y así sucesivamente con los demás bancos. Eso era para que todas las personas que debían dinero en todos los bancos de una u otra forma lo pagaran. Ahí fue que nació el germen de esa distorsión bancaria, señores, que como bien dice el mismo Alejandro Fernández W, actualmente superintendente de bancos, es un asunto discriminatorio en términos sociales. Nosotros como sociedad tenemos que darle un espaldarazo a Alejandro Fernández en este tema porque la banca nacional tiene la particularidad de que es muy aragana. A la banca no le gusta mucho de que una vez que una normativa o un protocolo está operando, venir a cambiarlo. Si es por cambiarlo que se quede así. Esa es la naturaleza de quienes dirigen el sistema bancario de República Dominicana. Son unos benditos vagos. Y digo que hay que apoyarlo porque depende del nivel de apatía que suscite esa propuesta que él va a hacer, le arman una campaña. Eso es lo que hace siempre el sector privado, que cuando un funcionario está neceando, lo que hacen es que comienzan a hacerle campaña a través de otros comunicadores. Pero digo yo, ojo con esto, vamos a apoyar y a darle un espaldarazo a Alejandro Fernández W para que se elimine de una buena vez y por toda una práctica que en la banca local no tiene razón lógica de ser.